¡Claro que sí, Jime! Vamos a la receta de estas cosas ricas para el mate de la tarde. Tenemos entonces las media lunitas express, un paquete de pascualinas, hojaldradas, un huevo, cinco cucharadas de mermelada, de damasco, cuatro cucharadas de azúcar y dos cucharadas de manteca. Para los cubanitos de queso, un paquete de tapas de empanada hojaldrada, un huevo, una taza grande de queso rallado, una cucharada de orégano, cuatro cucharaditas de semillas de sésamo, aceite para la placa y una cucharada de mostaza. Y para los mini alfajorcitos express, un paquete de tapas de copetino jaldrado, un pote de dulce de leche repostero, una taza de azúcar impalpable y tres cucharadas de jugo de limón, Jime.